El alcalde Gustavo Mejía supervisó este día el proyecto de pavimentación que se desarrolla de forma mancomunada en el barrio Pueblo Nuevo. Según el alcalde, su administración es de puertas abiertas y con esto deja muy en claro que seguirá llevando este tipo de proyectos a otros sectores para darle una mejor imagen al municipio. Tienen con la comunidad y el departamento más bien de desarrollo a través de los promotores que han hecho también su trabajo y la gente. Este es un trabajo mancomuniado, esto es lo que nosotros llamamos el trabajo de empoderamiento de las personas y lo que se denomina poder popular. Donde ve usted trabajando la comunidad, la municipalidad y todo el mundo lo estamos haciendo de una manera, como dicen, de una forma transparente. Aquí se busca ayuda, la municipalidad invierte y aquí estamos en este proyecto en Pueblo Nuevo y esperamos por lo menos, y ahorita que venimos de hacer entrega de algunos materiales, pues también lo hacemos de una manera y alegre de ver a la gente trabajando. Y eso es lo importante, profesor, de que se trabaje el 50 y 50. Así es, aquí es mancomunado y por eso nosotros decimos, mientras la gente trabaje, nosotros también felices, pues venimos a ver y sabemos que estamos en una incongruencia con ellos haciendo un buen trabajo y que al final, pues esto les va a servir a ellos definitivamente, yo creo que agradecidos también con el equipo de trabajo de toda la gente que tiene la municipalidad, que están comprometidos con esto. ¿Proyectos de pavimentación, profesor, donde las personas sufrían para poder accesar a sus viviendas? Muchos lados, ahorita se están haciendo varios proyectos de pavimentación que vienen en la municipalidad, y yo creo que se vienen seis proyectos en el centro también, y esto mancomunado con la gente, yo creo que al final eso es lo más bonito y ver a la gente alegre también porque a ellos les va a costar también. Aunque a muchos, profesor, quieren votar ese trabajo que ustedes están realizando. Yo creo que cuando el dinero se gasta en lo necesario, ajusta, yo creo que también, y la gente lo entiende. Nosotros tenemos muchas dificultades económicas, pero eso ya queda en el pasado, pero aquí nosotros definitivamente lo que estamos haciendo es demostrándoles que con poco dinero me han venido haciendo en 14 meses lo que nunca se hizo en 20 o 25 años. Con esto queda claro, profesor, que su administración es de puertas abiertas. Así es, nosotros tenemos aquí una apertura completa, y usted puede ver, aquí no le andamos preguntando color político a nadie, hacemos el trabajo, vio ahora cuántas emprendedoras antier, también emprendedoras, y hoy se estaban entregando muchos kits escolares también, y a nadie se le andan preguntando, aquí va bien lo que queremos es que todo el mundo se integre. Y toda esa gente que critica y lo hace, es porque ellos definitivamente, el que anda en política, la política es hacer, hacerle en beneficio al pueblo, y eso es lo que el pueblo va a juzgar.